Bueno, mucha gente por ahí me pregunta Mishki, que es Mishki, y mucha gente, muchísima gente, lógicamente lo sabe, que es dulce. ¿Se acuerdan de los caramitos Mishki? Sí, claro. Y Mayu es río. O sea, cuando uno dice Mayu Sumach, ponerle ese polo hermoso acá de Punilla, quiere decir río lindo. Sumach es lindo. Mayu es río. Mishki Mayu, Mishki Mayu, quiere decir río dulce, río dulce. Lo ve la nube y el cóndor, porque el río dulce que desemboca en la laguna Mar Chiquita, en el mar de Anzenus, acá en el noreste de la provincia de Córdoba, viene de Salta, ¿no? Por eso el poema dice, lo ve la nube y el cóndor nacer en las cumbres altas, guanaco de los deshielos corriendo por las montañas. Hermoso, guanaco de los deshielos. Mishki Mayu, Mishki Mayu, las voces quichuas lo llaman. Por querer detenerlo, esto habla de los diques que hay en Salta, en Tucumán. Hay un pañuelo de zambas, un canto de chalchaleros y una luna tucumana. Después la blanca salina, después que pasa Santiago y todo eso. Tierra sediente amarga, la soledad de los jumes. Los jumes son las plantas que habitan las zonas salitrosas, esos arbustos de un metro de altura aproximadamente. Gran planta medicinal. La soledad de los jumes y las noches en guitarras. Y acá viene una estrofa para mí que el poeta tiene un logro poético muy fuerte. Por quedarse en Santiago, es como que él dice que el río quiere quedarse ahí. Por lo tanto, con tal de quedarse, se comienza como a desparramar. Por acarenciarse en esa tierra, dice, por quedarse en Santiago, fluvial presencia de su mapa, se desbordan los bañados entre un malambo de garzas. Me parece hermosa esa logro poético enorme. Que eso desemboca, lo decían en la laguna más chiquita, en el mar de la ceniza. Bueno, voy a hacer estas ambas, Román y el río Dolce. Y dice así. Lo ven las nubes y el cóndor, nacer en las cumbres altas. Juanaco de los deshielos, corriendo por las montañas. Y por querer detenerlo, hay un pañuelo de samba, un canto de chalchalero. Y una luna tucumana, misquimayú, misquimayú, las voces quichuas lo llaman. Pero el río tiene prisa, de llanura y de vidala. Por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas. Porque hay sabores muy dulces de miel y aloja en sus aguas. Después, las blancas. Tierra sedienta y amarga, la soledad de los jubes y las noches sin guitarra. Misquimayú, misquimayú, las voces quichuas lo llaman. Y por quedarse en Santiago, fluvial presencia en su mapa. Se desbordan los bañados entre un malambo de garza. Misquimayú, 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 las voces quichuas lo llaman. Pero el río tiene prisa, de llanura y de vidala. Por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas. Porque hay sabores muy dulces de miel y aloja en sus aguas. Por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas. Por eso viene bajando. Gracias.